Al mirar que tú te estás, escapando de mis manos Me pregunto y te pregunto, dime en qué yo te he fallado Pero tú no me contestas, tan solo agachas la cara No me miras a los ojos, solo te quedas callada Dímelo, dímelo ya Que mi corazón muy triste, se quebranta de pesar Dímelo, dímelo ya Ya no aguanto este tormento, por favor di la verdad Ya no aguanto este tormento, por favor de la verdad Pero tú no me contestas, tan solo agachas la cara No me miras a los ojos, solo te quedas callada Dímelo, dímelo ya Que mi corazón muy triste, se quebranta de pesar Dímelo, dímelo ya Ya no aguanto este tormento, por favor di la verdad Yo no aguanto este tormento, por favor de la verdad ¡Herdad! ¡Esta,بحa, a la verdad! Ya no aguanto este tormento, por favor de la verdad ¡Búns! Gracias por ver el video